Bueno, ahora sí entremos de lleno en la materia que es el caso mexicana de aviación y que es lo que ha pasado. Rechazan injerencia de interventores en caso de mexicana de aviación. Rechazan integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que en seguimiento al caso de mexicana de aviación interfusieron un recurso de inejecución ante el juez Felipe Consuelo con el fin de evitar la aprobación de los interventores en el asunto. El pasado miércoles 28, tres dependencias del gobierno federal acreedoras mexicanas solicitaron al juez Felipe Consuelo la participación de un interventor en el proceso del concurso mercantil porque desconfían de la autoridad judicial y de la existencia de los 300 millones de dólares para adquirir mexicana de aviación. Pues bueno, esto es una de las tantas notas que surgieron el día de hoy. También en el aire transferencia de acciones de mexicana. Otra nota más. Decisión sobre interventor de mexicana próximo lunes. Será el próximo lunes cuando el juez rector del concurso mercantil de mexicana de aviación Felipe Consuelo se pronuncia si acepta o no la designación del interventor propuesto por ASA, el Aeroporto Internacional de la Ciudad de México y Bancomex, tres de los principales acreedores de la aerolínea. Otra nota más. En desbalance, pues bueno, mexicana cambia de dueño. Jorge Gastelum, propietario de Tenedor acá y Meda Atlántica, representada por Cristian Cadenas y Martín Madero, firman el contrato de traspaso de acciones y aunque la cantidad del cheque se mantiene en secreto, un directivo involucrado en el proceso nos reveló que Meda Atlántica firmó por 10 millones de dólares. Otra nota más. Dice, aplazan traspaso de acciones de mexicana a Meda Atlántica. Jorge Gastelum, dueño del 95 de los títulos de la aerolínea, informó que Cristian Cadenas, representante de los inversionistas, no se presentó a la transacción por un problema de salud. Y después ponen, posponen transacción de acciones de mexicana a Meda Atlántica. La transacción de acciones de Tenedor acá a mexicana, pues fue pospuesta. Eso en entrevista con Optiné, debido a que Cristian Cadenas, representante del grupo de inversionistas que busca ser dueño de la aerolínea, no se presentó a la firma por problemas de salud y que además se encuentra en el estado. Bueno, esto es lo que declaran, esto es lo que hay en cuanto a información específica sobre mexicana de aviación. Y por su parte, Mario D. Constanzo en su Twitter dice que parece ser que Vicente Corta y Margarita Favala son muy amigos, y por lo cual podría sugerir más conflicto de interés. Esto es en el caso del despacho de abogados Widencase, que son los que fungirían como interventores del concurso mercantil, que son el supuesto despacho que solicitó estos tres grupos de acreedores, que son ASA, que es Aeropuerto de Servicios Auxiliares, el Aeropuerto de la Ciudad de México y Bancomex. Por otra parte, dice Mario D. Constanzo, que dice, ¿qué les parece si nos vemos en el plantón el lunes a las seis de la tarde? Ahorita, mi amor. Ahí voy, mi amor, sí. Ve con tu hermana. Entonces, básicamente eso sería que nos está citando Mario a las seis de la tarde en el plantón para decirnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con el caso de mexicana de aviación. Él dice, desde siempre la SCT sostuvo que las acciones no eran ningún problema. Es absurdo que un pillo tenga detenido el sustento de ocho mil quinientas familias. El verdadero problema de las acciones es Gastelum. Ahora mandó las cosas hasta el día 10. La SCT tiene que ponerle un alto a este señor. Y pues bueno, eso sería todo lo que ha surgido en cuanto a información. No hay nada más. Solo nos resta esperar. Y bueno, el día de hoy comienzan las vacaciones, comienza el periodo vacacional. Uno como madre pues empieza a sufrir porque pues tienen que atender a sus crías, a sus chanajos. Ya tiró el chocolate, levanta el chocolate. Y pues bueno, eso sería todo. Un beso muy muy especial. Hoy estuve en el plantón un ratito, nada más estuve un ratito. Abre la boca. Quiere dar un chocolate. Ahorita no como chocolate. Ahorita no como chocolate. Hoy estuve en el plantón, estuve un rato con ellos. Y comentarles que bueno, les mando un saludo a todos aquellos que se encuentran el día de hoy en el plantón de la SCT. Les mando a todos un beso muy grande. O sea, te lavo las manos. Les mando un beso muy muy grande. Y un beso muy muy especial porque me lo pidió. Él sí me pidió que le mandara su beso. Un beso a Carlos Bongi. Un beso condenadote. También un beso a tu mami que siempre está ahí contigo. Bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. Hoy sí la cápsula me quedó cortita porque la verdad no hay mucha información al respecto. No tenemos mucho tema de qué hablar. Se pospuso todo este asunto y seguimos en la tensa calma. En la espera de que esto ya se solucione. Pero vemos que está un poco complicado. Nos siguen posponiendo y posponiendo y nos van a seguir posponiendo. Porque ya les gustó este jueguito de estarnos de tenis, de tenis, de tenis. Ya no encuentran qué más hacer. Propuesta que tengo yo. Después de vacaciones es una propuesta que surge de mi parte. Yo creo que nos hemos visto ya muy tranquilos los trabajadores de Mexicana. Y pues sería bueno que regresando de vacaciones, otra bloqueadita a las entradas de la SCT, otra acción de este sentido, otra manifestación que se escuche la presión de nosotros que queremos que este tema, pues ya se resuelva. Bueno, es que era mucho cuando nada, pues les mando un beso enorme. ¿Quieres mandar un beso? O me da, no, me da otro chocolate. Bueno, ya me dio, sí, ya me di otro chocolate. Bueno, eso sería todo. Au.